Paseo en tren Más allá de las colinas, en un bonito lugar, los Teletubbies salen a jugar. ¡Uno! ¡Uno! ¡Dos! ¡Dos! ¡Tres! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cuatro! ¡Peletubbies! ¡Hola! ¡Hola! ¡Es la hora de los Teletubbies! ¡Tinky Winky! ¡Tinky Winky! ¡Dipsy! ¡Dipsy! ¡Lala! ¡Lala! ¡Po! ¡Po! ¡Los Teletubbies! ¡Teletubbies! ¡Dicen hola! ¡Hola! ¡Siempre abrazos! ¡Abrazo fuerte! Jajaja ¿Dónde se han ido los Teletubbies? ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! Hola. Oh-oh. Chú-chú. Chú-chú. ¿Ah? ¡Oh! 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 Mmm. Winky winky. Pipsy. ¿Huh? Lala. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ya! ¡Hola! 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 Iremos en tren. ¡Qué bien! A ver si viene. ¡Ya oigo el ruido! ¡A ver! ¡Ya oigo! ¡Ya veo el tren! ¡Mira! ¡Ya lo veo! ¡Es rojo! ¡Hola! 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 ¡Chuchu! 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 ¿Tenéis los billetes? Sí. Sí. A verlos. Gracias. ¿Tú tienes? Perfecto. Muchas gracias. Yo aquí. Oye, ¿te sientas a mi lado? Aquí. Sube. Todos arriba. ¡Ya! 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 ¡Adiós! 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 ¡Qué ruido ese! ¡Mira! Un tren diésel. Y una excavadora. ¡Mira! ¡Sí! ¡Mira! ¡Qué divertido! ¡Adiós! 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 ¡Oh, no! ¡Oh! ¡Ada vez! ¡Ada vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Hola! ¡Todos arriba! ¡Bien! ¡Vamos a subir en un tren! ¡Nos vamos! ¡Adiós! ¡Bien! ¡Pada! Un día, en el país de los Delezavis, Po se subió al tren de las Tabinatillas. ¡Tabinatillas! ¡Tran Chuchu! El tren de las Tabinatillas estaba a punto de salir. ¿Lista, Po? ¡Lista! La luz se apagó. La luz volvió. Y el tren paró. Se acabó el paseo en el tren de las Tabinatillas. La máquina de las Tabinatillas había hecho un montón de Tabinatillas. ¡Tabinatillas! ¡Tabinatillas! ¡Sí! Pero Po no podía comerse todas las Tabinatillas ella sola. Yo sola no. Po necesitaba que los demás Teletavis la ayudaran a comérselas. ¡Teletavis, ayudad a comer las Tabinatillas! Y Po se fue a buscarlos. Po, buscá Teletavis. ¡Chuchu! ¡Chuchu! No estaban en casa. Teletavis no aquí. Así que Po fue a buscarlos fuera. Po, buscá Teletavis fuera. Ya. ¡Chuchu! ¡Chuchu! ¡Oh! ¡Oh! Po encontró a Dipsy. ¡Hola, Dipsy! ¡Hola, Po! Dipsy, trae un chuchu campo. Vale. Shhh. Shhh. Chuchu. 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 Luego Po encontró a Lala. Hola, Lala. Hola, Lala. Hola, Po. Hola, Dipsy. Lala, trae un chuchu campo y Dipsy. ¡Claro que sí! Tinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkink ¡Hola, Lala! De Winky, Fran Chuchu con Po, Dipsy y Lala. Eh... Vale. ¡Fran Chuchu! Chuchu... Chuchu, Chuchu, Chuchu! Chuchu, 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 Chuchu... 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 Era la hora de comer tabinatillas. ¡Tabinatillas! ¡Tabinatillas! Los Teletabbies adoran las tabinatillas. ¡Tabinatillas! ¡Tabinatillas! Y los Teletabbies se adoran entre sí. ¡Winky Winky adora Teletabbies! ¡Teletabbies te quieren mucho, mucho! ¡Besitos! ¡Besitos! ¡Es la hora del tabi adiós! ¡Es la hora del tabi adiós! ¡No! ¡Aww! ¡Adiós, Tinky Winky! ¡Adiós! ¡Adiós, Tipsy! ¡Adiós! ¡Adiós, Lala! ¡Adiós! ¡Adiós, Po! ¡Adiós, Po! ¡Adiós! ¡Po! ¡Po! ¡No! ¡No! ¡Adiós, Teletabbies! ¡Adiós! 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 Y al ponerse el sol, los Teletubbies dicen adiós. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!